Bueno, fijaros en la falseta tan bonita de tientos que os voy a enviar con acordes y arpegios con el pulgar Los acordes que lleva son re menor, do mayor con séptima, la mayor con séptima sostenida, la sostenida mayor con séptima y la mayor natural Entonces, los punteritos que se van a hacer, que son muy chiquitos, va todo ligado con el arpegio de re menor Del do con séptima mayor, la sostenida mayor y la Por ejemplo, el re menor sería Fijaros, ahora do con séptima mayor En el tercer traste Y ahora el do sostenida con séptima mayor Sería, pues lo mismo Y ahora hacemos un silencio y hacemos Y empezamos otra vez ¡Gracias! ¿No os dais cuenta? ¿Qué cosa más linda? no tiene mucha explicación quiero decir que no tiene no no tiene mucha explicación porque se juega mucho con el acorde y los puntitos son muy chicos con el con el meñique con el anular y meñique y con el corazón y meñique ese es cuando nos pide aquí bueno pues espero que lo aprendáis el toque del tango fijaros que el la sostenido que el 51 el 33 y el 23 y a diferencia del tango flamenco que este vacío a ver a buena cuenta hay una diferencia del tango flamenco al tiento y luego las melodías están dentro de los mismos tonos de uno y de otro pero llevan los matices diferentes a las melodías del tango flamenco así que teniendo en cuenta con mis partituras y con las matices que yo pongo en mis partituras que son las comas o sale seguro precios y es un tango o sea y es un toque que pertenece ya al flamenco hondo bueno pues ha sido un placer estar con vosotros que disfrutáis de este domingo y ya sabéis que para pedir las partituras los libros de 17 y de 30 672 19 29 22 o mi whatsapp que es el mismo número ha sido un placer